¿Qué es el arte? Este inframundo nos acaba de ilustrar que uno de los niveles del cosmos en Mesoamérica es el inframundo, este inframundo es el Mitla y eso es justamente lo que representa este lugar sagrado, el Mitla, que es el lugar del inframundo, el lugar de los muertos. Si ustedes han podido ir a Mitla, habrán observado que todos los edificios están decorados con grecas y no con un solo tipo de grecas, con variantes impresionantes, más de 10 variantes de diferentes tipos de grecas. Y eso yo lo visité cuando tenía, imagínense, estaba yo en el... tenía yo como 15 años, o sea que ya llovió un rato. Siguen igual, ya no han cambiado las... siguen, o sea, todavía se mantienen en pie. Pero eso contradecía la educación que me habían dado formalmente en la secundaria, porque a mí la maestra de historia me había dicho, los antiguos mexicanos no tenían arquitectura, simplemente tenían cerros de piedras. Y eso no se puede llamar arquitectura. Yo cuando llegué a este sitio, un lugar maravilloso de palacios, y los palacios con decoración, y cuando estudié arte me dijeron, la verdadera arquitectura no es nada más espacios bellos, es espacios bellos y funcionales, donde el ser humano utilice los medios que tiene para sobrevivir, pero también la parte estética es importante. Cuando yo visité estos palacios me maravilló, porque dije yo, bueno, ¿cuáles cerros de piedra? No, al contrario, vivir en estos palacios sería maravilloso. Así es que empecé a estudiar con ahí con lo que era la Greca Escalonada, y la verdad me tope contra la pared, porque los arqueólogos y antropólogos que han estudiado esto, pues se quedan con la visión externa, ¿no? Decir, bueno, pues la Greca Escalonada se parece a un caracol. Ah, bueno, entonces representa a un caracol. Otros dicen, no, pues me parece a una serpiente. Pues que sea una serpiente, ¿no? Habrá quien diga, bueno, pues se parece a un rayo cayendo a la tierra. Bueno, entonces significa un rayo. Eso es muy poeril. En lo que se parezca eso significó. Después de estudiar mucho tiempo el arte en Anáhuac, nos damos cuenta que es un arte singular. No es un arte que se parezca a las otras culturas del viejo mundo. Es un arte que no nada más es el aspecto estético, sino que en Mesoamérica, y aquí en el Anáhuac se dio la posibilidad de, en la imagen estaba presente la ciencia, la filosofía, la religión, estaba presente las matemáticas, todo eso con una sola imagen. Y la sola imagen representaba todo al mismo tiempo. O sea que una imagen puede tener varias lecturas. Habrá quien vea la parte filosófica y esa parte me encantó, porque si ustedes recuerdan, esta Greca es muy especial, porque es una pequeña escalera. Y después de la escalera viene una espiral. La parte de la escalera es como una visión lineal del tiempo. El tiempo que se extiende, el tiempo que empieza y que no termina, porque la escalera va a seguir continuando. Y esa es la parte masculina del cosmos. La parte del tiempo, la escalera es totalmente angulosa, lineal. No hay líneas en la naturaleza, las líneas son producto de la cultura que genera el hombre. Entonces esta es la visión de la cultura, de la sociedad, de la armonía y administración. Pero del otro lado viene una espiral que hace todo lo contrario. Cuando la escalera va subiendo viene la espiral, lo retuerce todo y lo lleva hacia el centro. Y esta es la parte femenina. Esta es la parte de la interioridad. Esta es la parte del sentimiento. Esta es la parte de la naturaleza. La naturaleza es la curva. Ustedes vean y todo en la naturaleza son curvas. Entonces, filosóficamente nos está diciendo esta Greca, es la unión del aspecto masculino y el aspecto femenino. El tiempo que se extiende y el tiempo que se interioriza. Lo exterior y lo interior al mismo tiempo. Pero eso es una parte. Porque uno ve la Greca y dice, ¡ah hombre, bárbaros! Pero luego cuando uno sobrepone esta Greca en el tonal Pogual, el calendario, nos damos cuenta que cada uno de los escalones, estos que les comento, nos maneja una trecena en el tiempo. Entonces, cinco escalones son cinco trecenas y es el rumbo del oriente. Otra Greca, cinco escalones, es la trecena del norte. Otra Greca y es el rumbo del poniente y finalmente el rumbo del sur. O sea que cuatro grecas juntas nos están hablando del cosmos. Del tiempo en el cosmos. Pero este tiempo además se está siendo espiral. Porque esta es la parte interesante. Las grecas se unen por la espiral. Y la espiral es el punto central que cruza el tiempo. Es decir, no nada más es el tiempo lineal que nosotros contamos día con día con día con día con día. Hay un momento en el tiempo que se puede cruzar el tiempo. Y este es el tiempo nahualico. Este es el tiempo que utilizan ciertas personas con ciertas capacidades que lograban alterar su dominio del espacio-tiempo. Y este es otro de los elementos impresionantes de Mesoamérica. La nahual. Ninguna otra cultura desarrolló el aspecto del nahual, que es la parte mística, que se vive al mismo tiempo que la vida en común. Esta parte fría o caliente que nos comentaba el profesor. Esta parte de la greca que sube, la greca que baja, porque finalmente es una greca que junta a otra, junta a otra, junta a otra. Pero si ustedes ven el fondo, que esto no, les decía que es un arte sui generis, porque el fondo es exactamente la misma greca, nada más que en sentido contrario y complementar. Mientras las grecas van hacia el lado izquierdo, el fondo, que son las mismas grecas, pero vacío, despacio, van hacia el otro lado. Este es un elemento también fundamental en la greca y en la cosmovisión de Mesoamérica. No es que sea el espacio vacío, es que el ser sin el no ser no tiene función en la existencia. El ritmo del tambor es sonido y vacío, sonido, silencio, sonido, silencio, sonido, silencio. Y esto es rítmico. Y toda la naturaleza es cíclica porque es rítmica. Pasamos de un rumbo al otro y al otro y al otro, pero finalmente es un ritmo que va creciendo y va creciendo y va creciendo y se va subiendo y se va superando y se va superando. Pero pese a tener los cuatro puntos, el ritmo se armoniza en el centro. El maestro nos habló del kinkumse. Si ustedes recuerdan el kinkumse, disculpen ustedes que todos se los digan, recuerden, imagínense, traía una presentación visual. Imagínense yo una pista visual, todo el tiempo trabajo con imágenes y les traía una presentación para que ustedes pudieran ver lo que les estoy comentando. Les voy a pedir que hagan uso de la imaginación. El kinkumse es un cuadrado que en las esquinas tiene una pequeña hoñita que delimita un cuarto de círculo en cada esquina y en el centro hay un círculo completo. Si ustedes doblan las esquinas hacia el centro, con los cuatro cuartos de círculo hacen un círculo central. Y este es el punto fundamental del kinkumse. Los cuatro rumbo se suman al centro. Y el centro, todos estamos supermitados al centro. Y esta visión de la centralidad es una visión del humano para lo anahuaco. Es decir, el hombre se fundamenta porque se levanta de la tierra, porque se levanta hacia el cielo, porque se yergue. Un hombre de verdad es un hombre que se levanta. Es el centro del kinkumse. Y cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y dónde está el centro? Si el oriente está para allá, donde sale el sol, y el norte para acá. El centro está donde nosotros estamos parados. Y esa es una parte maravillosa de la filosofía anahuaca. El centro está donde yo estoy parado. Porque en una esfera cualquier punto es el centro. Así es que nada nos puede mover porque nosotros siempre estaremos en nuestro propio centro. Nuestra propia armonía para las culturas orientales. Ellos dicen, los seres humanos son como banderas. Son como banderas porque cualquier aire les mueve. Dicen, pero el hombre, el hombre verdadero, ellos le llaman el hombre del Tao. Yo diría aquí, el hombre que se asienta sobre la tierra. Es el hombre que sabe que está en su propio centro y ningún aire lo puede mover. Porque él sabe que está equilibrado en el centro. Esa es la función del kinkumse también. Pero si ustedes también analizan, estas grecas que les comento, forman una que está en cada rumbo del kinkumse. Y cuando se juntan las cuatro grecas, cada una con cinco escalones, cada escalón representan una trecena. Veinte trecenas representan el tonalpohuali. Y el tonalpohuali es el calendario sagrado, porque es el que le da razón y raíz al calendario solar. Y el maestro nos hablaba de las fiestas que se elevan cada 52 años. Bueno, pues el tonalpohuali es la conjunción del año solar y el tonalpohuali, que forman ciclos de 52 años. Es decir, que en estas grecas estamos viendo también filosofía, astronomía, que este es el otro punto. Astronomía, filosofía, matemáticas. Estamos viendo religión, por supuesto, ¿no? El maestro hablaba de Hometeos. La mujer dos, el hombre dos. Si nosotros vemos, la greca tiene las dos partes. Tiene la parte masculina y tiene la parte femenina. Tiene la parte que interioriza y la parte que se extiende. Pero la greca, la que está atrás, tiene las mismas dos partes. Y entonces también podría ser Tloquenahuac. Tloquenahuac el que está cerca y el que está junto. Esta es una de las manifestaciones de Pana Nahuá, en el que se inventa a sí mismo. Cuando ustedes forman una greca, automáticamente se genera otra en el fondo. Y entonces ese es el ser supremo del cual todos partimos. Imagínense, con este elemento, este significativo elemento, decorando los palacios de Mitla, yo siento que en algún momento las personas que habitaron Mitla utilizaban estas decoraciones como mantras. De tanto estar observando la parte exterior, uno se mete a la imagen. Uno se mete y de repente deja de haber fuera y adentro. Deja de haber exterior e interior. Todo es uno mismo. Y uno se encuentra en el centro del universo. Y dejar este mundo y entrar al otro universo es la parte justamente de trascender al cuerpo. Porque el mexicano antiguo sabía que estaba constituido de dos partes. Tlácat quiere decir la mitad. Recuerden ustedes que nosotros tenemos un tona que es un flujo que nos llega del cielo. El maestro nos hablaba de tres niveles. No estamos parados en la TICPA. Hay un inframundo que es el Mitla, que es donde se atesoraron los huesos de los antepasados. Donde fueron por ellos, el que tal cual fue por ellos a rescatarlos, que es finalmente los huesos que representan la materia. Están en esa parte fría, húmeda, oscura. Pero nos viene un flujo del cielo que es el tona. Y este tona que es cálido, ligero, dominoso. Y esta parte junto a la otra que es la complementaria. Entonces nosotros somos una unión de lo cálido y de lo frío. De lo masculino y de lo femenino. Todo esto que es la construcción de Anáhuac. Esta parte de la unión de complementarios, no la exclusión. Porque culturas del occidente es el bueno contra el mal. El dios contra el diablo. Acá no. Acá se veía que todo es armonía. Todo es ciclo. El espacio y el vacío. Y el lleno están complementarios. No puede existir el uno sin el otro. Finalmente, estas grecas que se complementan así una tras otra, en su propio ser, tienen los signos de los días, los signos de las tres cenas, los signos de los rumbos, los signos de la filosofía. Por supuesto que el arte de Anáhuac es un arte maravilloso. Este templo es una de las pocas culturas en las que no se decidió, no se separó lo espiritual del material. Lo espiritual y lo material iban juntos. Cosa que nosotros, ahorita estamos viendo que este templo se encarga de lo espiritual. Este templo se encarga de lo material. Y allá no. Allá el mismo templo se ocupaba de ambos. Por eso traje este libro de la biblioteca. La escuela, simplemente para comentarles lo que decían los antiguos sabios, dicen, maestro de la verdad, no deja de amonestar, hace sabios los rostros ajenos, hace a los otros tomar una cara, los hace desarrollarla, les abre los oídos, los ilumina, es maestro de guías, les da su camino, de él uno depende. Pone un espejo delante de los otros, los hace cuerdos y cuidadosos, hace que en ellos aparezca una cara. Gracias a él, la gente humaniza su querer y recibe una estricta enseñanza, hace fuertes los corazones, conforta a la gente, ayuda, remedia y a todos atiende. Ven ustedes, el maestro de la verdad, es el maestro que nos daba un rostro y nos daba un corazón, nos daba la manera de entender el mundo, pero la manera de sentir el mundo al mismo tiempo.